... Continuamos ahora con el seminario de herramientas prácticas para la incorporación de la seguridad hídrica en acciones de desarrollo y ahora es el turno de presentar otras dos herramientas más que nos sirven para placerizar los enfoques de género, medio ambiente y cambio climático en la cooperación internacional para el desarrollo. Y lo va a hacer la ONG Bosque Comunidad y en concreto María Villa, su gobernadora. Ella es gallega, afincada en Córdoba desde hace años y es licenciada en traducción e interpretación con máster en cooperación internacional de desarrollo por la antigua Universidad de Etea y posgrado en seguridad alimentaria por la Universidad Oberta de la Cataluña, en colaboración con la FAO. Está especializada en desarrollo rural y gestión sostenible de los recursos rurales, principalmente en países lusófonos de áfrica y sanareana. Y trabajó en una cooperación de la gente que se ha llevado a la cooperación en Angola y luego en Mozambique, donde estuvo trabajando con la Universidad de Córdoba y después con Boque Comunidad hasta que ahora se regresó a Córdoba. Bueno, buenos días y buenas tardes. Voy a hacer la versión trailer de la presentación. Bueno, los primeros de dar las gracias a Angola. Como estábamos viendo, para nosotros está haciendo un proceso súper interesante. Sacando los colores, a veces los rojos y los grises, pero nos está llevando a una serie de conclusiones que las estamos intentando incorporar como mejoras y como, bueno, religiones aprendidas y que nos lleven a mejoras, tanto en las intervenciones que tenemos ahora como en las que estamos diseñando. Venimos a presentaros dos herramientas. Entonces, son herramientas generales. Hablan de medio ambiente, cambio climático y de género. Pero, por la relación que hay entre medio ambiente, cambio climático, género y derecho al agua y seguridad hídrica, así que las hemos considerado muy importantes, relevantes para presentar hoy aquí. Son dos herramientas que se crearon en el ámbito de dos proyectos financiados por AACIPS. Eran dos proyectos de formación. La estructura de los proyectos fue muy similar. Un profundo análisis bibliográfico, entrevistas con actores relevantes. Se diseñaron y se implementaron dos formaciones, una formación en cada caso con dos ediciones online. Bueno, después de las formaciones, se recopilaron las conclusiones y las sugerencias que nos habían dado también las personas formadas. Se validó el análisis bibliográfico y de hecho se consultó y nos basamos mucho en otras herramientas, como las herramientas de transversalización del medio ambiente, de AACIPS. Y se crearon una herramienta en cada uno de los casos. Estas herramientas, estas no tienen tabla, bueno, la primera no tiene tabla, la segunda sí, pretenden ser un apoyo como muy visual, un apoyo práctico, que ayude a promover esa correcta transversalización de estos dos enfoques. Entonces, la primera herramienta que os vamos a presentar es la herramienta de transversalización del enfoque de medio ambiente y cambio climático, que es una herramienta que sigue las fases del ciclo de gestión de proyectos de cooperación, identificación, formulación, institución y seguimiento y evaluación. No obstante, creemos que puede ser interesante para otras entidades que no trabajen directamente con proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, pero bueno, que trabajen en el ámbito del desarrollo sostenible. Lo que hace esta herramienta es llevarte a través de una serie de preguntas metodológicas a una serie de reflexiones, que va llevando, vamos a decir que es como un juego, ¿no? Te va llevando de un lado a otro. Entonces, empezamos por la identificación. Y vamos a ponernos en contexto. Estamos identificando el proyecto que presentó mi compañera Laura. Estamos en un contexto caracterizado por la presencia del manglar y tenemos un problema. Los medios de vida, que es agricultura, que es pesca, no son suficientes para garantizar el desarrollo humano sostenible. Y tenemos un problema, una de las causas, es un problema de subida hídrica. Como comentaba Laura, no tenemos garantizada ni la disponibilidad ni la calidad del agua. Entonces, esta herramienta, empezamos a identificar este proyecto, aunque ya me he adelantado un poco a objetivos. Y lo primero que nos pregunta es si depende directamente mi proyecto de recursos naturales. Una de las características de esta herramienta es que tiene recursos de ayuda. Entonces, por ejemplo, te pregunta, ¿depende mi proyecto directamente de recursos naturales? Y te explica, ¿se podría ejecutar tu proyecto y sería sostenible sin agua, energía, uña y madera? La respuesta, obviamente, es no. Vamos a decir que lo hemos tenido en cuenta y que depende directamente de recursos naturales. Y nos va a preguntar si hemos realizado un análisis de la gestión de estos recursos. Si hemos realizado un análisis de la gestión económica, cultural, a nivel de género, social, a nivel de instituciones. Y como lo estamos haciendo muy bien, pues decimos que, obviamente, esto lo hemos hecho. Y nos pregunta, ¿qué ha salido mil veces hoy? Si conocemos los servicios ecosistémicos de la zona. Que además, como comentábamos, estábamos en un área caracterizado por la presencia del manglar. Con lo cual, además ya hemos escuchado las charlas anteriores, tenemos clarísimo los servicios ecosistémicos del manglar. Y decimos que sí. Si lo estamos considerando nuestro proyecto. Y nada, aquí nos pasa a preguntar si hemos evaluado las limitaciones y oportunidades ambientales. Y también nos da un recurso. Que yo creo que, de hecho, que haya recursos es una de las fortalezas que tiene esta herramienta. Y nos define, una oportunidad ambiental, son oportunidades relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, que pueden tener una influencia positiva en el proyecto. Y una limitación ambiental, son los riesgos e limitaciones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, que pueden tener una influencia negativa en el proyecto. Por ejemplo, estábamos comentando, pues, el problema de la salinidad del agua. Volvemos a decir que sí, porque lo estamos haciendo todo muy bien. Y nos pregunta si hemos contemplado medidas de mitigación para las limitaciones ambientales. Justo en el proyecto que estábamos comentando, hemos contemplado dos medidas, que es la restauración del manglar y los diques verdes, que evitan la intrusión de agua salida. Ya no voy a presentar mucho más, pero bueno, para que vayáis viendo, va a sí, no, y te lleva a diferentes recursos. Entonces, y bueno, eso pasa para cada una de las fases del ciclo de proyectos. Y ahora, está en nuestra web, por lo que entre tiempos y demás, ah, este es un PowerPoint antiguo y ya no se ve dónde ver. La segunda herramienta que venimos a presentar hoy, es una herramienta que pretende promover la integración de los enfoques de género y medio ambiente en los proyectos de cooperación internacional de desarrollo. También es en el ámbito de un proyecto de formación financiado por AACI. ¿En qué nos basamos? ¿Qué nos llevó a hacer este proyecto? Pues bueno, el enfoque de interseccionalidad entre justicia ambiental y justicia de género. Al final, y desde el principio, las mujeres y las niñas son las que tienen la relación más directa con la naturaleza, porque son las encargadas de producir alimentos, son las encargadas de recoger agua, son las encargadas de recoger leña. Pero, pese a esta relación tan estrecha, existe una brecha de género muy importante en el acceso, en el uso, en la toma de decisiones sobre los recursos naturales. Entonces, esta relación directa, esta brecha de género, si lo mezclamos con las consecuencias del cambio climático, lo que estamos haciendo es promover o estamos... como resultado es la feminización de la pobreza. Al final, vuelven a ser el colectivo más vulnerable. Como resultado de este proyecto de formación, se realizó una guía que también sigue las fases del ciclo de gestión de proyectos de cooperación internacional. Y lo que hace esta guía, es verdad, que se fundamenta mucho en las guías de ACID, lo que hace es una serie de preguntas metodológicas, que lo que pretende es llevarte a una reflexión que te lleve a tomar, a poder ser buenas decisiones. Entonces, como comentaba Laura, hemos identificado, de hecho hemos presentado a la ACID, una segunda fase para ese proyecto en la zona trastronteriza entre Guinea-Bissau y Senegal, que la verdad que nos ha sido muy útil haber utilizado la herramienta de ONGAUA, porque nos ha llevado a reflexiones que esperamos haber podido plasmarlas en el documento de formulación. Bueno, pues en la fase de identificación, algunas preguntas que plantea nuestra guía es si se han identificado y analizado los recursos naturales de los cuales depende el proyecto. Y la verdad que en este caso, creemos que hemos conseguido una mejora con respecto a la fase anterior. Hemos profundizado muy mucho sobre los recursos naturales, su estado, acceso, uso, gestión, actores, intervinientes y demás. Si se ha realizado un análisis de género respecto al acceso, uso, gestión y control diferenciado de estos recursos naturales, pues tanto ha sido nuestro empeño y tanto era el rojo que hemos contratado una consultora especializada en cuestiones de género para que nos apoyase en la identificación y formulación. En la fase de formulación, por ejemplo, algunas preguntas de si se ha incorporado la formación más relevante del diagnóstico de género interseccional. Como os comentaba, hemos hasta contratado a una consultora experta. Pero, por ejemplo, también otra pregunta es si se incluyen indicadores cualitativos y cuantitativos que hacen referencia a la dimensión de género y a la dimensión medioambiental. Entonces, hemos establecido indicadores, por ejemplo, de las mujeres. En nuestros proyectos existen comités de gestión de diferentes alternativas socioeconómicas, por ejemplo, el dique verde, por ejemplo, el tema de la restauración y demás. Y entonces, hemos establecido indicadores sobre cuántas mujeres realmente participan en los comités de gestión, pero no solo en el comité, sino en los órganos de decisión. Entonces, hemos intentado establecer indicadores que nos ayuden a evaluar si efectivamente estamos integrando el enfoque de género en nuestros proyectos. De la fase de ejecución y seguimiento, pues todavía no hemos llegado a esta parte. Esperamos tener financiación. Y luego, nuestra guía, ese es un ejemplo, nuestra guía tiene una versión imprimible en la que, a ver, vamos, en la que puedes ir pasando según las fases del ciclo de proyectos, vas respondiendo una serie de preguntas y se supone, la verdad que creemos que es así, que se te lleva a unas reflexiones y a una propuesta de mejoras y de recomendaciones que debes incluir en tus proyectos. Y, la verdad que, nada más y nada menos. Estas herramientas están en nuestra web, así que encantadas y además tenéis nuestro email, con lo cual, felices de que nos hagáis cualquier comentario, duda, sugerencia o qué. Es el caso. Muchas gracias.